La infomita luz se hizo carne en mí Lo dejé todo por esta soledad Y lo revistas en la tercesta Hice el sacrificio para hacer la luz al amanecer Rezo, rezo por vos Rezo, rezo, rezo por vos Morí sin morir y me abracé al dolor Yo dejé todo por esta soledad Y se hizo de noche y ahora estoy aquí Solo aquí mi cuerpo se cae Solo veo la luz al amanecer Rezo, rezo por vos Rezo, rezo, rezo por vos Curé mis heridas Y me sentí de amor Me sentí de amor No me las dormirás Y me sentí de amor Y me sentí de amor Y me sentí de amor Rezo, 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 rezo por vos Me curé mis heridas y me sentí de amor Me curé mis heridas y me sentí de amor Me curé mis heridas y me sentí de amor Me curé mis heridas y me sentí de amor Me curé mis heridas y me sentí de amor Muchas gracias